¡Suscríbete al canal! Estamos con Brianda, artista oaxaqueña, artista visual oaxaqueña. Hola Brianda, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien, ¿qué tal? Pues el día de hoy vamos a recorrer las calles de Oaxaca y vamos a estar observando y admirando, apreciando la obra que tiene para nosotros. Realmente la original estaba en la calle de Matamoros, pero duró un día, entonces tuvimos que reponerla con esta. Creo que el maestro Toledo seguirá siendo un gran personaje en la cultura y en el arte oaxaqueño, en cuestiones sociales, en cuestiones de todo tipo, ¿no? Entonces hacerle un homenaje, un pequeño homenaje de esta manera para mí es bastante grande. Lo encontré muchas veces, ya sabes, en el andador y siempre era una persona como de buenas tardes, saludando a todo el mundo. Pero esta cuestión de ser itzmeños los dos, también creo que hay una conexión, ¿no? Entonces, espero que le guste. Que bueno, sí, yo también tuve oportunidad de encontrármelo un par de veces en las calles. Creo que era muy icónico, eran sus rumbos además, ¿no? Y siempre muy amable. Claro. Siempre dentro de su timidez que lo caracterizaba, pero saludaba muy, muy, pues muy ameno, muy tranquilo, ¿no? Y creo que es como mucho de destacar que la comunidad del Istmo es como muy solidaria. Y eso creo que no es tan común en otras comunidades, en otras regiones, sino que muy distintivo de la región del Istmo. Claro, claro. Los itzmeños somos muy cálidos, muy acogedores. Tú llegas y ya eres primo del mundo, ¿no? Primo de todos en el pueblo. Entonces es una parte, pues me parece a mí muy bonita, muy acogedora, ¿no? Tú llegas al Istmo y ya te están dando cerveza, comida, de todo. Y además de que puedes llegar con un cartoncito, ¿no? Y ya eres bienvenido. Claro, no hombre, ya te dicen, vente primo. Claro, yo pienso que es un museo, ¿no? La ciudad de Oaxaca en sí es todo un museo. Podemos ver arte por todos lados, en todos lados. No sé, algo de gráfica, algo de graffiti, algo de pop art. No sé, hay mil cosas en Oaxaca que ver. Y qué bonito, como dices, ir por las calles y poder ir viendo un poquito de todo esto, ¿no? Toda esta parte cultural y artística. Tienes toda la razón. Creo que es muy puntual cuando dices que Oaxaca o la ciudad de Oaxaca es un museo, pero también un escenario donde suceden al mismo tiempo muchísimos procesos. Muchísimos, totalmente. Hay desde lo político hasta lo, no sé, económico, cultural, que es mi parte que yo puedo proyectar también. Entonces, pues, a ver quién está. Los dos es loco porque fue como en la misma época, ¿no? Día de muertos, estaban los dos por primer año. Y era así como al chalito querido y al chalito adorado. Y lo tenemos aquí. Entonces, podríamos decir que justamente en esta sección, en esta misma esquina, aquí en el pañuelito, tenemos la sala del homenaje. La sala del homenaje. Aquí es la sala del homenaje con dos piezas, muy icónicas, muy distintivas, sobre todo por la trayectoria y el trabajo que hace el maestro. Claro, claro, chalito era como, no sé, el, 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 cómo decirlo, el sensei de muchos artistas también. Él era historiador y, pues, una parte de eso también, pues, llevaba al arte, ¿no? Entonces, era una gran reunión, iba a su mesa, comer con todos los artistas y poder intercambiar muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Cosas de la vida, cosas del arte, cosas de la política, cosas de mil cosas. Y bueno, este era el homenaje a Chalito, el gran Chalito, el grande. Además que todas tus piezas tienen tu Instagram, ¿cierto? Sí, así es. Tú me cuentas en todas las redes. Y anda, a comparación, por ejemplo, de una obra instalada en una galería, en algún museo, estas obras las pueden tocar, se pueden, se asolean, se llenan de agua, más ahorita en época de lluvia. ¿Cuál es tu experiencia, por ejemplo, con una pieza que está al aire libre, ¿no? ¿Y qué crees que le aporta más a la gente una pieza aquí disponible para todos que en una galería, por ejemplo? Es un poco distinto, ¿no? Una parte de lo que estoy haciendo es precisamente eso. Por la pandemia cerraron muchas galerías, entonces, pues no había dónde poder ver un poco de lo que está sucediendo, de lo que estamos haciendo como artistas. Entonces, ¿por qué no ponerlo en la calle? La historia en la calle también es un efímero, ¿no? O sea, puede que esté hoy, puede que mañana ya no esté. La gente, como dices, lo puede tocar, lo puede palpar, le puede llover, le puede dar el sol. Hasta ahorita mis piezas se han mantenido, pues, bien. Y, este... Pero es parte de eso también, ¿no? De lo que yo quiero proyectar y de lo que quiero hacer con estas piezas en la calle. Una de las intenciones es que sea y esté al alcance de todo el público, ¿no? No todo el mundo va a un museo, no todo el mundo puede pagar a veces por entrar a ver una exposición. Entonces, ¿por qué no es la calle? Es para todos, es para cualquiera, no sé, vienen de otros pueblos, ciudades, países, estados, y lo pueden ver bien. Ahora vamos a ver una que está en esta calle de Cicotecas, que fue la primera que hice, esa es una tehuana, y para mí tiene mucho sentimiento, porque, pues, yo vengo del ismo. Ahorita la van a ver. ¿Qué comentarios has recogido de la gente? ¿Qué te han dicho sobre tu obra? ¿Cómo podemos describir tu obra? Muy bueno. ¿Como mural? No, mural es otra cosa. O sea, yo les llamo Gigantografías, y les hemos puesto como ese nombre, ¿no? Son stickers gigantes, Gigantografías, Street Art, no sé, pueden decirle como quieran. ¿Qué te ha dicho la gente de tu arte callejero? De la Gigantografía. Qué lindo, ¿no? Que esta parte cultural que tratamos de proyectar, está dando resultados, está dando los resultados que yo quería primero que nada. Llegamos a la primera, la tehuanita. Ah, cierto, esta ya la había yo visto porque está enfrente de los bancos. Claro. Muy bien, entonces pues llegamos a otra pared más donde está exhibida tu sticker gigante, tu arte callejero o Gigantografía. Y bueno, tenemos nada más y nada menos que esta figura de la tehuana. La grandiosa tehuana. Y anda, tú eres del Istmo, ¿qué significa el haber pegado una figura tan icónica? Pues para mí, tiene mucho sentimiento, ¿no? Yo crecí en el Istmo y cortar un huipil, poder poner esto para mí es muy significativo. Desde el momento en que me remonta a mi infancia, a mi abuela, a donde crecí, que todo es un ritual, ¿no? El que tú te pongasla en agua, el huipil, los collares, los panillos, todo, todo, todo. Es guau, es un ritual realmente. Entonces, para mí es bastante sentimental y muy icónico esta pieza. Primero porque fue la primera, primero la primera, que fue la que pusimos al principio y este, pues fue esa parte, ¿no? Les decía no tener que la guetza, pero yo quería que mismo siguiera aquí presente, ¿no? Entonces, qué mejor manera que tenerlo como arte y si no hay en dónde ponerlo en la calle para que todos lo vean. Esta parte de intervenir la ciudad es de alguna manera como irla, como diciendo, hay una palabrita, te vas apropiando de tu ciudad, ¿no? Ok. A veces vemos ciudades, incluso la misma Oaxaca, hay espacios muy cerca del centro, donde están abandonados, están descuidados, están pintados, no por menospreciar una pinta, una firma, ¿no? Claro, claro. Sino que realmente están descuidados, ¿no? Están como valorados. Y el hecho de irte apropiando de tu ciudad con arte, con una propuesta creativa, te va haciendo que la cuides, que te sientas parte de ella, que la quieras, ¿no? Porque creo que todos decimos, quiero mi ciudad y todo, pero el hecho de que haya arte, de que tú te vayas identificando con esto, te lo vas interiorizando más, ¿no? Totalmente, yo pues, incluso si hubiese alguna propuesta de querer hacer algo con otro artista, no sé, yo estoy abierta a muchas cosas, pero el principal objetivo es este, ¿no? Proyectar la cultura que tenemos, que mejor que hacerlo pues en esto, en las calles, en donde todo el mundo pasa, en donde todo el mundo puede verlo, apreciarlo, quererlo, sentirlo, ¿no? Porque eso es Oaxaca también, un sentimiento que se ve desde una imagen, no necesita un texto, es la imagen. Hijos de la verdad, antequera, vayan al Istmo, conozcan más de Oaxaca, sean turistas en su estado, como dice ese slogan, ¿no? Y disfruten del arte callejero de Brianda, y también de todos los artistas que están haciendo cosas en la calle, ¿no? Claro, claro, somos muchísimos, y pienso que, primero que nada está el respeto, ¿no? Porque todo mundo se queja de, me taparon mi obra, me rayaron mi obra, me todo esto. Pienso que debería de haber un respeto entre ya sea grafiteros, espencileros, lo que sea, muralistas, todos tenemos derecho a tener nuestro arte, ¿no? Y si nos apoyamos y hacemos colaboraciones, sería muchísimo mejor, pero bueno, eso va de cada quien, ¿no? Muy bien, hijos de la verdad, antequera, continuamos con el recorrido. Con el recorrido. Me saltan mucho.